reparando led de cámara refrigerante glacial estas cámaras traen unos led que en este caso se han dañado no funcionan y en la revisión que se hizo se determinó que la falla está en los terminales que conectan uno a otro encrustar los led es fácil y puedes al reparar ya los terminales estos terminales eran los malos los eliminamos y unimos las barras led una con la otra de tal forma que ya funcionan adecuadamente muchas veces puede ser la fuente de voltaje de 12 voltios que puede fallar